El cine es un tema ideal para hablar, ya que es una forma de arte y entretenimiento que ha tenido un impacto significativo en la sociedad. Hay muchos aspectos interesantes para discutir sobre el cine, como su historia, géneros, directores destacados, películas icónicas y su influencia en la cultura popular. Uno puede hablar sobre la evolución del cine a lo largo de los años, desde sus inicios en el cine mudo hasta la era actual del cine digital. También se puede explorar la importancia de los géneros cinematográficos, como el drama, la comedia, la ciencia ficción, el terror, entre otros, y cómo han evolucionado y se han adaptado a lo largo del tiempo. Además, se puede hablar sobre directores destacados y su estilo cinematográfico único, como Alfred Hitchcock, Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Steven Spielberg, entre otros. Cada director tiene su propia visión y forma de contar historias a través del cine, lo que hace que sus películas sean reconocibles y apreciadas por los espectadores. También se puede discutir sobre películas icónicas que han dejado una huella en la historia del cine, como El padrino, Casa Blanca, Ciudadano Kane, Star Wars, entre muchas otras. Estas películas han sido aclamadas por su calidad cinematográfica, su impacto cultural y su influencia en generaciones posteriores. Por último, se puede hablar sobre la influencia del cine en la cultura popular, desde la moda y la música hasta los memes y las referencias en otros medios. El cine ha sido una fuente de inspiración y entretenimiento para millones de personas en todo el mundo, y su impacto en la sociedad es innegable. En resumen, el cine es un tema ideal para hablar debido a su importancia en la sociedad y su capacidad para entretener, inspirar y provocar reflexiones. Hay muchos aspectos interesantes para explorar y discutir sobre el cine, lo que lo convierte en un tema fascinante para conversar.